Música Estaré cantando aquí y allá en los cielos Donde majestuosamente renastó Melodías que mi voz jamás había cantado Y te diré Exaltado siempre serás majestad Estaré cantando aquí y allá en los cielos Donde majestuosamente renastó Melodías que mi voz jamás había cantado Y te diré Exaltado siempre seas majestad Mis canciones en tu nombre cantaré De mi voz un nuevo canto Te daré Melodías que mi voz jamás había cantado Y te diré Exaltado siempre serás majestad Música Música Exaltado siempre serás majestad Exaltado siempre serás majestad Música 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 Música